Lucas, bienvenido a Rosario Muchas gracias Bienvenido a Deyagú, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Interesantísima película la que planteás Quiero primero preguntarte ¿Cómo llega este libro a tus manos? Esto llega de la mano de un jugador culpable No le vaya que estamos hablando del policial, del culpable de Juan Pablo Buscarini quien me convoca para dirigir la película me acerca ya un libro cinematográfico un guión con un trabajo de la mano de tres grandes guionistas y con lo que significaba la adaptación del libro de Reynaldo Siete Cases y la adaptación es un caso real un montón de conjugaciones que llegan y que te dan la posibilidad de la mano de Juan Pablo de filmar y dirigir este proyecto así que la verdad muy agradecido con Juan Pablo Buscarini ¿Te pusiste a investigar cuando te llega el guión a ver cómo ha sido el caso? ¿Te contactaste con Reynaldo? ¿Te sentaste a charlarlo? Bueno, lo primero que hice fue correr a comprarme el libro busqué así me senté a leer el libro leí el guión iba, venía de la historia internet ofrecía muy poco investigación entonces ya cuando tenía un equipo más armado empezamos a investigar Juan Pablo también tenía su conocimiento hay toda una mística también del caso en la ciudad en el resto no se conoce tanto yo en Córdoba no conocía tanto de la historia pero sí sí estaba la la posibilidad de investigar y queríamos investigar por dos razones una empaparnos de la época que es fundamental en la historia y y por otro lado empaparnos del caso digamos de conocer el personaje los personajes y de conocer a fondo como había sido tuve la posibilidad de investigar junto al equipo de arte detalles de la historia expedientes y bueno eso es lo que uno no se mete y no puede salir de la historia un poco me pasó casi lo mismo que los personajes empezaba a investigar querés llegar a la verdad obviamente no somos los que tenemos que encontrar la verdad pero sí queríamos investigar y estar estar alineados al hecho ¿cómo fue la elección de las locaciones? bueno la elección Rosario brinda una gran posibilidad para la época ¿no? porque tenés buenos edificios plazas calles que te permiten adaptarlas trabajarlas y estar muy cercanos a la época las locaciones fue un gran equipo de locacionistas que fueron también investigando y llegando a lo que a la propuesta que habíamos presentado y también la posibilidad de filmar en algunos lugares que sabíamos que tenían que una relación directa con la historia y aparte la sorpresa de ir a esos lugares y decir che acá está perfecto hay un bar que está tal cual en la época le hicimos un par de cosas no quiero desmerecer a nuestro super equipo de arte de la mano de Cata Boliva pero pero bueno estaba esa posibilidad de ambientar una época que es que la necesitábamos y de un contexto también que atraviesa la película para terminar consultarte cómo fue la elección de los actores bueno en la elección también trabajamos con Juan Pablo Buscarín fuimos presentando dos opciones sabíamos que teníamos que tener un gran elenco estábamos convencidos de la posibilidad de tener un gran equipo y entonces nada fuimos presentando propuestas nos sorprendió cuando tuvimos el sí de Grandinetti que sabíamos que le iba a gustar la historia como Rosarino sabíamos que quería ser ese personaje lo tuvimos en el equipo y después empezaron a aparecer el otro personaje la posibilidad de trabajar con distintas generaciones porque tenemos nuevos actores ya tienen experiencia también pero son más jóvenes de Nico Franchella Matías Meiger Malena Sánchez y tenemos los grandes Grandinetti Luis Duque Ajaca también que para mí una relación Rita Cortese y actores locales y actores locales y la posibilidad de que hicimos un gran casting donde tuvimos mucha convocatoria también y muy buena respuesta también obviamente la posibilidad de trabajar todos en conjunto y compartir eso con actores de distintos lugares y de distintas épocas y demás y nada muy contento con el equipo para terminar y invitarte a que invites a la gente y desde ya agradecerte bueno la verdad que es un buen momento para ver Cine Argentino el Cine Argentino necesita espectadores necesita que vayamos a ver Cine Argentino si no no hay Cine Argentino es una película para disfrutar en la pantalla grande una película que sobre todo los rosarinos la van a disfrutar muchos más porque se muestran los paisajes se muestra Rosario en otra época se van a encontrar muy cercanos a la ciudad y se aprecia mucho en la pantalla grande también Guarnes nos dio esta posibilidad de estrenar la película en el cine y bueno están todos y todas invitados para disfrutar la película que tiene todo lo que tiene que tener una gran película para disfrutarla así que nos vemos en el cine muchas gracias